No, es que yo la quiero mucho. La quiero mucho, pero por eso le digo. Era amiga, pero le costaba mucho. Entonces, para mí, fue un regalo que me dio la vida encontrarla. Porque ella me quería de verdad. ¿Ah, sí? A cambio, la hacía reír mucho. Una de las noches que dije, yo os invito a cerrar y luego te voy a llevar a un sitio que te va a gustar. No, no, ¿eh? No, no, no. Sabes que yo no voy a... Bueno, no te preocupes, tú confías en mí. Bueno, ahí se reía. No mucho. Fuimos a cenar todos unos cuantos y luego la llevé al Why Not, que es un sitio de todos gays allí. Y entonces, tú abres la puerta y cuando entras, está la escalera, ya apareces por aquí y todo el que está abajo te ve. Entonces, yo les dije a todos, buenas noches. Y ella empezó a bajar la escalera y todos viendo que bajaba. Rafael Acarra, la escalera, se volvieron locos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!